Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con una nueva vida para el canal. Acá estamos y acá estamos con mi hermanito Batatan, saludá. Hazte tepe. Ay, ya voy, ya voy. Ahí me hago tepe. Ahí me hago tepe. Mira, lo construí yo. ¿Te gusta? Sí, claro. Estás en Clash Royale. ¡Pero me cae al agua! ¿Cómo salgo? Voy volando. Volando. ¡Rompiste! ¡Wow! Estamos en Clash Royale. ¡Wow! Tardó mucho tiempo en hacer esto, ¿no? Muchísimo. Y bueno, bueno. ¿En dónde estás Matatan? ¿En dónde estás? Sí, ahí estás. Y todavía tengo que reparar esto. ¿Con la arena? Ahí lo reparo. A ver, a ver. Alguien que lo reparo. Lo cocinó. La buen día. Y te voy a patir toda la chucha. ¡Aquí están! Que no van a ver niños aquí. A partir la masa. La masa. Eso espero. A ver, veamos. Estos son lana, ¿verdad? Sí. A ver, voy a poner... Lana. Estos dos tipos de lana. Aquí. Y aquí. Listo, ya está. ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya, no puedo creer que estemos aquí. Mi Matatan está encima de mi cabeza. ¡Qué genial! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Maldito Matatan! Tengo mucha... ¡La roya! ¡Ya le muestro! ¡Ah! ¡Elijo la torre! ¿Elijo la torre? Sí. Tú tienes que venir a atacar a mi torre. Ah, bueno. Entonces yo voy a la torre roja. ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer una lucha de los dos. ¿Una lucha? Anda que van a estar rápido. Ponete en creativo. Y anda agarrándote cosas. Y te agarra a la madre conmigo. ¡Ay! ¡Motón! Perdón, es que se me escapa. A ver, espérate. Espérate que soy retrasada mental. ¡Ya te lo dame el niño! Bueno, bueno. Retrasada... Eh... Coronita. Retrasada coronita. Tengo tres cosas encantadas. Cuando te lo matas. Arrastramos el survival. ¡One! ¡Espérate! 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 ¡Espérate que todavía no estoy lista! Necesito... También se puede pociones. También se vale. Y se vale todo. Ah, bueno. Entonces... Prepar estas pociones. ¿Por qué? Porque estás a punto de conocer mi lado malvado. Estás a punto de morir muy rápido. Y tú estás a punto de... De desaparecer de la faz de la tierra. Eso suena muy... Eh... Maquiavélico. Sí, claro. Una... Dos... Y tres. ¿Tú has llenado? Ahí está. Listo a la carga. ¿Te agarraste armadura? Sí. Vení acá, hijo de... Vení para acá, hijo de fruta. ¡Ay! ¿Te hice daño, hijo de fruta? Sí, sí me hiciste daño. Vení para acá. ¡Una solita! ¡What the fuck! ¡Ah! 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 ¡Te acorre! ¡Te acorre! ¡Ay, mierda! ¿En dónde te caíste? ¿No te... ¿En dónde estás, Wai? ¿En dónde estás? A lo tuyo. ¡Corre! Ahora estoy en la arena, tío. Y hacia acá. ¿Y en dónde estás, hija de...? Ahora estoy en tierra, mirame. ¡Hijo del diablo! ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, hijo del diablo? Te voy a hacer acá en tres segundos. Y ya te voy a hacer volar en mil pedazos. Y ya te voy a hacer volar en mil pedazos. Hijo de... ¡Ahí estás! ¡Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá! Tengo una bonera para que no me golpes. Espíritu... A apuntarse y decir... ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Por qué tú no serás par encantada?! ¡Por qué yo quiero! Y me le cante rápido. ¡Yeeh! ¡Y Delfinas asens sales ha ganado en combate! ¡YEEEH! No, mira, mira, ahí te dejo un ejército de zombi, no, ¿quieres practicar primero con un zombi? Tengo mi mayor ataque, ven a atacarme. ¡No me ataquen! ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡Ay! ¡Ataquen, ataquenla! ¡Ataquenla! 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 ¡Aquí no, ataquenla, sí, ataquenla! ¡Aquí no, ataquenla, sí, ataquenla! ¡A correr, a mí! ¡Ay, no, no puedo con esto! ¡Vamos, Abel, matala! ¡Pero déjame matar, mami! ¡Aquí! ¡Tambiar! ¡Ay, no, no puedo con esto! ¡Ay, no, no puedo con esto! ¡Ataquenla! ¡Ataquenla! ¡Aquí no, no, no bandas! ¡Ataquenla! Vení para acá, vení para acá Vení para acá Se lo toqué detapado Te mató Ay, ¿dónde estoy? No, no Ay, no Oye, maquiavélicos Sí, sí, lo hace, lo hace, ríete, ríete Ay Oigan, quédate, y si escuchan Me están matando, ey Me están matando Ay, no Vení Ay, qué son de maquiavélicos Ay, no Por qué están en la casa Somos de asesino, matatón Atáquen a ella Atáquen a ella Atáquen a ella Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía A ver, a ver, ajustes No, 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 no Estoy presentando cualquier cosa Estoy nerviosa De transportación aquí Te hago Genial Eh Tengo una espina en mi mano Atáquenme, ¿en dónde estoy? Atáquenme, ¿en dónde estoy? ¿A dónde estás tú? Eh Ahora sí estoy fuera, pero Atáquenme, ¿esa es tu casa? Sí Bueno, entonces puedo dormir contigo Ya que no tengo lugar para dormir Entra Entra por acá ¿Se entra por ahí? Por el baño Por el baño Por el baño, entra ¿Te gusta lo que dicen? Mirá Un agujero Baila A ver, espérate No se puede saltar Mejor me hago tepe a ti No ¿Cómo que no se puede saltar? Para, para, para No trago tepe ¿A qué? Puedes hacer esto, ¿verdad? ¿Puedes hacer esto? ¿Vas a poner el sal? ¿Sí? ¡Con microfoto puta madre! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡En microfoto! ¡Perdonen, perdonen, perdonen! ¡Perdonen, perdonen! ¡Por eso es que mis hermanos se están molestando! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿No es lo que me gusta? ¿No es lo que me gusta?